femenino. ¿Cuándo ha surgido? Ha surgido desde siempre. Desde siempre ha empezado todo este movimiento porque en sus orígenes, con el patriarcado que ustedes estudiaron en, me imagino, en derecho romano. Pero especialmente, ¿por qué es este día? Porque en Nueva York, en el año 1908, las mujeres lucharon en una fábrica, Cotton se llamaba la fábrica, en Nueva York, y las mujeres luchaban por sus mejoras laborales. Porque en esa época existía diferencia de pago hacia el trabajo que realizaban las mujeres y el trabajo que se le pagaba a los varones. Entonces, por esa desigualdad que había, donde las mujeres pasaban muchas horas trabajando, el doble de lo que trabajaban los hombres, ellas pedían mejora en los pagos que recibían. Y fue en ese día que para callar a esas 129 mujeres que tenían ese movimiento en Nueva York, pues provocaron un incendio y murieron. Entonces, cuando se dio esta gran tristeza a nivel mundial, pues hubo pronunciamientos de inconformidad que para silenciar a las mujeres se había causado este incendio. Las luchas de las mujeres han venido desde muy atrás. ¿Y cuál eran las luchas de las mujeres? Pues muchos dicen que este día se celebra, porque se celebra todos los logros que se han logrado hasta la fecha para tener esos cambios trascendentales en las sociedades del mundo. Se recuerdan que hace muchos años la mujer no tenía derecho al voto. A través de las sufragistas, ese movimiento sufragista de mujeres, se logró obtener la participación de la mujer en la votación, en la elección de las autoridades que dirigen los países. Afortunadamente en Guatemala, pues ya las mujeres tenemos derecho al voto. Se pedía también esa gran lucha de las mujeres durante todo este tiempo que las mujeres tuvieran derecho a tener propiedad, derecho de propiedad, que a su nombre pudiera existir una propiedad, un bien, porque no era así. Las mujeres trabajaban al igual que los hombres y sobre todo aquellas que les tocaba en la vida luchar solas por el bienestar de sus hijos, no tenían opción de tener a su nombre un bien. Entonces todos estos movimientos femeninos dirán es que el feminismo, el feminismo, pero se ha logrado. Si la mujer lucha, trabaja, se esfuerza por también brindar lo necesario a su familia, a muchas mujeres les toca solas. Entonces, ¿por qué no? La ley de esa época no permitía en el siglo pasado, pues a principios del siglo pasado, en el siglo XX, fue donde ya se lograron todos los movimientos y estos cambios trascendentales que han tenido los movimientos de mujeres. Por supuesto, muchos dicen es que ahora las mujeres son las que quieren mandar. No es así. Eso no es así. Lo que se quiere es que si tanto hombre como mujer luchan y se esfuerzan, muchas mujeres están esforzándose por estudiar, por obtener un título. Pero hace muy poco tiempo se logró que los títulos profesionales salgan en femenino. Los míos que están colgados aquí en la pared están en masculino. Cuando yo obtuve mis títulos, tuve que recibirlos como abogado y notario. Ahora, afortunadamente, los títulos, la Real Academia Española ya reconoció que con femenino se le pueda poner un título profesional a una mujer. Ahora ya se los extienden como abogada y notaria. Pero eso ha costado muchos movimientos, muchos movimientos que lo han permitido al fin de tanta lucha, con mucho esfuerzo. Pero ahora dicen eso del femicidio, ahora, ahora no, ¿por qué no hay masculinicinio? Dice, porque hay mujeres que también asesinan a los hombres. El asesinato, pues el código penal sí lo tiene regulado. Pero, ahora existe la ley con la cual se logró establecer a través de todos los movimientos internacionales, mundiales, para poder lograr que en los países hubiera una ley específica con la cual se sancionara la violencia de género. Estadísticamente, mundialmente, se ha establecido que en todos los estratos sociales hay violencia de género. Y que la violencia, por supuesto, es la física, el femicidio que produce la muerte de las mujeres, que en nuestro país y en muchos países del mundo las estadísticas son tremendas. También existen otras clases de violencia, como es la violencia psicológica y la violencia económica. La ley de femicidio establece también esas violencias. ¿Por qué? Porque a la mujer no se le ataca solo físicamente, también mentalmente. Mentalmente, mentalmente, se le puede presionar a una mujer para despojarla incluso de su patrimonio. Para despojarla de todo, de todo, por lo que ha trabajado toda su vida. De un día para otro pueden quitarle todo. ¿Por qué? Porque muchas veces a través del patriarcado, el hombre dice, como yo soy el hombre, yo soy el jefe de la casa, tiene que salir solo a mi nombre la casa. Porque yo soy el que aporta más al lugar. Y la mujer, con tal de no tener problemas, está bien que salga a tu nombre. El carro también a tu nombre. En fin, empieza. La cultura es algo cultural, el género dice que es, hay que cambiar la cultura de género. ¿En qué sentido? En que si los dos esposos trabajan, porque ahora tanto mujer como varón, ambos trabajan en los hogares. Entonces, ¿qué sucede? Van a estudiar ustedes en Derecho Civil II, que existe lo que se conoce, la institución de la copropiedad. Entonces, si hombre y mujer trabajan y ambos se esfuerzan por sostener a su familia, a sus hijos, también el patrimonio corresponde a ambos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, cuando hagamos el matrimonio, que hay un artículo de Código Civil que dice que bajo el régimen de comodidad de gananciales, pertenecen por mitad los bienes a hombre y mujer. Pero hay un artículo que establece que si la propiedad está inscrita solo a nombre de uno de los cónyuges, él o ella tiene la libertad de venderse esa propiedad, y eso es válido. Tiene validez la venta que se hace solo por parte de la persona que tiene a su nombre inscrito en el Registro Civil el bien. Entonces, ¿qué sucede? Esa fue una reforma que hizo el Congreso de la República y está vigente. Ahora, con la ley de femicidio, existe la violencia económica. ¿Qué dice esta disposición en la ley del femicidio? Que cuando la esposa ha sido despojada del bien, porque muchas veces las mujeres ni cuentas se dan a qué hora el esposo vendió la propiedad, o la fue a hipotecar, y ya la están rematando en un juzgado civil, ya están rematando porque no pagó la deuda, por ejemplo. Y la mujer se queda viendo con qué familiar va a poder vivir porque la están desalojando de la vivienda. Entonces, ahora con la ley de femicidio, se puede, se comete delito de femicidio el que despoja a la mujer de todos sus bienes. ¿Sí? Entonces, eso ya se llama violencia económica. La violencia psicológica. Es que tú eres una tonta. Tú no sabes, eres una inútil. No sabes, no puedes hacer nada. Ay, no, es que contigo no se puede hablar. Por eso no te cuento nada. Entonces, todos esos estereotipos que se van dando provocan violencia psicológica y la persona se va enfermando, haciendo un proceso de enfermedad mental, por lo cual llegan a la violencia los hombres y la mujer dentro del círculo de la violencia no rompe el silencio. Quiere decir que aguanta, soporta, es que te voy a quitar a los hijos. Es que ya vas a ver, te voy a dejar sin nada y te quito a los hijos. Te quedas sola. Entonces, todo eso va provocando enfermedades en la persona y, por supuesto, las consecuencias de desintegración familiar y todos los daños que se le hacen a los menores. Entonces, todo ese proceso es también lo que se conmemora este Día Internacional de la Mujer. Es un día que probablemente muchos de ustedes ya conocían, esta pequeña introducción que estoy haciendo. Solamente lo hago para reflexionar y lamentar el sufrimiento de muchas niñas que también en esta fecha se causó en el mal llamado hogar seguro. Muchas criaturas salieron fallecidas de ahí y otras con lesiones graves de por vida. Es muy lamentable todas esas tristes situaciones que se dieron en nuestro país también en una fecha común. Pero, para eso estamos estudiando. Por eso, tanto hombres como mujeres tienen que analizar esos cambios que necesitan las sociedades a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país. Tanto los hombres como mujeres luchamos cada día, nos esforzamos cada día, trabajamos, estudiamos, atendemos hogar. Todo, todo lo hacemos las mujeres. Muchas veces se duermen hasta pocas horas. Hay poco tiempo para descansar. Fin de semana es para trabajar duro. En fin, así que, tanto varón como mujer, vamos, cuando estudiemos el tema del matrimonio que va a ser en la siguiente clase, vamos a estudiar que ambos padres tienen la responsabilidad de sus hijos, no solo la madre. Y que la paternidad no es solo dar lo económico, la paternidad es que ambos tienen que contribuir a la formación de sus hijos. Queremos una sociedad mejor, es un trabajo tanto de papá como de mamá. Si queremos unos hijos exitosos, porque los padres siempre deseamos eso, que nuestros hijos puedan desenvolverse y luchar por sí mismos en el mundo, en todo lo que les va a tocar vivir en el mundo. Entonces, ambos padres tienen que contribuir para ello. A eso se refiere la igualdad de género, la igualdad de género que permitan a las mujeres optar a cargos públicos. Afortunadamente se ha logrado mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, a eso se refieren todos estos movimientos, todos estos movimientos que no son libertinaje, el que, el libertinaje es otra situación, es otra circunstancia que se da. Muchas veces por descuido de las mujeres, pero no es la esencia de estos movimientos que buscamos la igualdad, pero igualdad de oportunidades, igualdad de superación, igualdad de reconocimiento, igualdad de pago. Si hacemos lo mismo, si hacemos lo mismo, ¿por qué no van a pagarle lo mismo a la mujer? En fin. Y los hombres también que reconocen que las mujeres trabajamos duro, luchamos bastante a la par de ellos. Eso es lo que buscan todos estos movimientos de mujeres. Así que muchas gracias. No voy a alargarme más porque tenemos un tema a desarrollar. Pero era un saludo especial para todas las mujeres luchadoras y esas mujeres lindas que están estudiando y poniendo esfuerzo en aprender cada día. Futuras abogadas, futuras abogadas que van a defender con responsabilidad y con ética a todas las personas que van a asesorar cuando ya estén en el ejercicio profesional. Que será muy pronto porque el tiempo pasa bastante rápido. Y los varones, por supuesto, también. Porque los varones ya van a tener una reflexión, una conciencia, una formación diferente. Ya van a conocer lo que es la historia de la humanidad y que tenemos que mejorar a esta historia. Contribuyendo, por supuesto, a la formación de hijos que respeten a las mujeres. Que no, el machismo ya eso es del siglo pasado, ya no. El machismo ya no. Tienen que valorar a la mujer, respetarla y reconocerle sus valores. Entonces, hasta ahí llego, perdón, les robé unos minutos, pero bienvenidos en este día que estamos pues conmemorando esos grandes logros, pero también es recordando la historia nuestra. Es importante saber qué ha pasado en la humanidad y luchar por un mundo mejor. A pesar de las pruebas que nos toquen pasar y que ya está pasando el mundo y lo que pueda venir, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias, licenciado. Un abrazo para todas. Gracias, licenciada. Un abrazo para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz día a todas las compañeras y también a la licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Bendiciones para todos también. Gracias. Caminemos juntos, hombres y mujeres. Eso es el mensaje. Caminemos juntos. Valorémonos los dos. Respetémonos. Tanto hombres como mujeres. Y si no, hagámonos respetar las mujeres. ¿Verdad? De eso se trata este mundo. Y hoy les vamos a... Ah, les quiero... Ya vieron su calificación del parcial, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Gracias. Ya. Desde que se me olvide, no sé si hay extraordinarios que necesiten, también extraordinario, porque la coordinación no me ha reportado solicitudes. Juan Carlos Hernández hizo su solicitud ante la coordinación. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, haga su solicitud a la coordinación y con mucho gusto. Fijamos el día y la hora para poder dársela. Ah, de acuerdo. Sí, gracias, gracias a la mi duda. Sí, con mucho gusto. Y felicidades y para usted y todas las compañeras en este día tan especial, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Le agradezco a usted. Gracias. Pues, si hay extraordinarios, haríamos el extraordinario el próximo jueves a las ocho de la noche. ¿Rionel Ubaldo tiene extraordinario? No, 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 no. Mi pregunta era otra. Ah, pero bueno, sí, le escucho. El contenido, o sea, los puntos que empezamos a ver el día de hoy, ¿usted nos continuará ayudando a comer material? Sí, siempre lo hago. Sí, no tenga pena. Gracias. Sí, para servirle. Pues, les quiero comentar, el día de hoy vamos a, bueno, solo quería anunciar, los que quieran extraordinario tuvieron que haber presentado ya la solicitud a coordinación y coordinación lo reporta conmigo. Haríamos el extraordinario el próximo jueves a las ocho de la noche por Clarum, el mismo Clarum. ¿Catherine? Sí, Katherine. Levantó la mano. O por equivocación, la levantó. Entonces, hoy vamos a empezar ya lo que es el derecho de familia. Esta parte del programa ya va a corresponderá a la segunda evaluación. ¿Qué vamos a estudiar en el derecho de familia? ¿Qué desarrolla el derecho de familia? ¿Y a qué se refiere el derecho de familia? Son todas esas normas jurídicos que regulan la institución del matrimonio, la institución del divorcio, de la separación, el parentesco, la filiación, la adopción. Todas aquellas instituciones que se refieren a las relaciones entre los familiares. Estas instituciones, por supuesto, son sumamente importantes porque a través de ellas, la normación jurídica establece relaciones de convivencia humana, pero existe un orden específico. Existen derechos y obligaciones para cada uno de los miembros integrantes de la familia. Y esto es lo que regula nuestro Código Civil. Han existido reformas que yo se las voy a ir mencionando, pero no ha sido del contenido, de todo el contenido, sino normas específicas. Como por ejemplo, el matrimonio. Antes se autorizaba el matrimonio de menores de edad, pero actualmente ya existió una reforma. Estas reformas también provienen de estudios a nivel mundial y convenios internacionales que ha ratificado Guatemala y por el cual la legislación interna también ya no autoriza el matrimonio de menores de edad. Entonces, todos esos temas son los que vamos a conversar a partir del tema del derecho de todas las instituciones del derecho de familia. Que el día de hoy vamos a ver la introducción de lo que es la familia. Y yo les voy a explicar que el derecho de familia es una rama del derecho privado, pero de manera especial. Para analizar esos conflictos familiares, el juez tiene que adentrarse en el problema específico de cada familia. Y eso lo hace a través de recabar medios de prueba que le va a permitir analizar el problema que tiene esta familia para aplicar las normas legales. Y siempre va encaminadas a mejorar a lo que es mejor, sobre todo para los menores de edad cuando tienen hijos. Entonces, hacia eso va el derecho de familia, la protección del menor, la protección de la niñez, la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. La familia que protege la constitución política de la República de Guatemala y normas ordinarias. Entonces, como siempre, les traigo una presentación, la vamos a presentar y luego la presentación conversamos para aclarar las dudas que ustedes tienen. Así que empecemos con la presentación. Nos corresponde iniciar la segunda parte de nuestro programa relativa al derecho de familia. Primeramente vamos a ver la definición de lo que es familia. Conjunto de personas que descienden de progenitores comunes, que se originan en el matrimonio, la familia y la adopción. Esta definición para la cátedra es una definición bastante completa. Porque define la familia, en primer lugar, de personas que descienden de padres comunes. Y se originan en el matrimonio, la institución del matrimonio, la filiación, el vínculo que existe entre los padres y la adopción, que es la institución por la cual una pareja de esposos adquiere como hijo propio al que biológicamente pertenece a otra persona. La familia constituye el grupo de personas unidas por vínculos afectivos, originados por el parentesco, por la unión que surge del matrimonio o unión de hecho. Del lazo familiar surgen efectos jurídicos, es la consecuencia de esa unión familiar. Dependiendo su ubicación, si es hijo, el derecho a los apellidos de los padres, los alimentos, a la sucesión meditaria. O sea que los efectos jurídicos de pertenecer a una familia corresponde a la ubicación en la que se encuentra dentro de ese grupo familiar. La familia se define como la célula básica de la sociedad. El proceso de integración de los niños y las niñas en la comunidad comienza en la familia. A través de esta y de la relación con los padres, el niño y la niña aprende a convivir con las personas adultas, junto a sus hermanos o hermanas, y experimenta lo que es la convivencia con las demás personas de la sociedad. Por eso es muy importante la familia, porque es el marco de referencia en el desarrollo del ser humano. Es importantísimo esa relación que tiene la persona dentro de su familia. Esto constituye el elemento fundamental de la sociedad e imponiendo al Estado la obligación de emitir leyes y disposiciones para la protección de esta importante institución que es la familia. Por ello, el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula como garantía fundamental de la familia que el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia y promoverá su organización desde la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Este precepto constitucional es el fundamental del cual se desarrolla en el resto de normas ordinarias que regulan lo relativo a la familia. Y estas normas constitucionales comprenden las otras instituciones del derecho de familia reguladas del artículo 47 al 56. La norma fundamental se desarrolla bajo el principio de igualdad que debe presidir en las relaciones entre los cónyuges y la protección social de la familia la cual se basa en la estructura del Estado social y democrático de derecho ya que le corresponde al Estado cumplir con la responsabilidad de proteger a la familia a través de los sistemas de seguridad social e impone a los particulares la obligación de asistencia. Como tenemos entre ellos el derecho de alimentos entre parientes, las pensiones que debe pagarse en caso de separación o divorcio, en fin, todas las instituciones que vamos a estudiar en este, en esta parte del programa. El Estado protege al grupo familiar como institución, lo cual es base para la continuidad de la sociedad. Por ello, desarrolla normas ordinarias. Una de ellas es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esta ley persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca. El irrestricto respeto a los derechos humanos y el artículo 18 de dicha ley regula que el niño y la niña y adolescente tiene derecho a ser criados y educados en el seno de su familia y excepcionalmente en caso una familia sustituta, asegurándole la convivencia familiar y comunitaria en un ambiente libre de la presencia de personas dependientes de sustancias alcohólicas o psicotrópicas que produzcan dependencia. Es por la seguridad del niño o la niña y adolescente que este precepto de la ley ordinaria, que es la Ley de Protección Integral de la Familia, corresponde a la protección de todo menor. De todo menor porque de él depende el desarrollo de la sociedad en nuestro pueblo. La familia debe ser un espacio libre de violencia para aprender a vivir bajo el respeto mutuo, la tolerancia, la valoración de las demás personas. El aprendizaje de un ser humano comienza en el hogar, con el desarrollo de buenas relaciones en el hogar con los integrantes de la familia, la igualdad de trato de las hijas y los hijos, la utilización del diálogo para llegar a acuerdos o resolver conflictos familiares. En la familia se aprende todo. ¿Qué representa la familia para el niño y la niña? Posibilita el pleno desarrollo de sus integrantes como personas individuales y como seres sociales. El hogar debe ser un espacio en donde los niños y las niñas se sientan integrados, participen plenamente en la vida de su familia y se sientan constantemente acompañados en sus propios esfuerzos y responsabilidades. Los padres deben tratar a sus hijos con afecto, ternura y ser acogedores con ellos para que encuentren confianza y facilidad de comunicación. Los padres deben proporcionar la seguridad y la disciplina y valores morales ante la vida. El amor y la seguridad para desarrollarse adecuadamente, enriqueciéndolo con funciones como disciplina no agresiva y la afectividad. El calor afectivo que caracteriza a la familia es, ante todo, el hecho de que sus integrantes se consideren unidos por un intenso vínculo amoroso. Sin el sentimiento de saberse amados, los niños y las niñas no pueden establecer una relación adecuada en la sociedad. Los padres constituyen las primeras figuras para los niños y las niñas. Lo que implica el desarrollo afectivo, la ternura, la apertura de aceptar al hijo o a la hija como personas que desarrollan los sentimientos de confianza, seguridad, autonomía, disciplina y los valores morales de las normas sociales. Durante los primeros años de vida, el grupo familiar constituye decisivamente a formar la identidad propia, el carácter y la personalidad de las y los menores. Sobre la naturaleza de las disposiciones legales del derecho de familia, tenemos al tratadista Antonio Sicú, que lo ubica en el derecho privado. El derecho de familia lo ubica en el derecho privado porque dice que los intereses que debe proteger el Estado no son de interés de la generalidad. Por eso no puede ser derecho público, sino debe considerarse una tipartición por ser especial la protección de la familia. Rogina Villegas dice que el derecho de familia pertenece al derecho privado. También comparte la opinión de Antonio Sicú, aunque tutela intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Se trata de intereses entre particulares, el Estado puede tener injerencia en la organización jurídica, pero no en las relaciones de los particulares. O sea que aunque el derecho de familia esté ubicado en el derecho privado, el Estado no puede descuidar la protección de la familia. Porque como lo dijimos anteriormente, constituye la célula fundamental de la sociedad. Entonces debe de gozar de una protección especial, el derecho de familia. Está ubicado en derecho privado, pero protegido por el Estado. Esa es una protección especial que el Estado le debe de dar a los integrantes de la familia. Y de ahí tenemos la división del derecho de familia. Derecho de familia objetivo y derecho de familia subjetivo. El objetivo se refiere al conjunto de normas que regulan el nacimiento, la modificación y extinción de las relaciones familiares. ¿A qué se refiere esto? Derecho objetivo son las normas que están reguladas en el Código Civil. Como lo vimos desde el nacimiento, lo que es persona, personalidad, capacidad, todo lo relativo a la persona que acabamos de ver y que es lo que ustedes van a ser evaluados en la primera, en el primer parcial. La modificación, por ejemplo, en el matrimonio puede existir una modificación del vínculo del matrimonio a través de lo que se conoce como separación. Y también la extinción de las relaciones familiares es, por ejemplo, cuando existe el divorcio, porque a través del divorcio se disuelve el vínculo matrimonial. Y en el derecho de familia subjetivo ya se refiere al conjunto de facultades o poderes que pertenecen a cada miembro de la familia. El derecho subjetivo se refiere a ese derecho que tiene, por ejemplo, un menor para que a través de su representante, quien ejerce la patria potestad para representarlo, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de que sea pagada, por ejemplo, una pensión alimenticia. O sea que la norma objetiva regula ese derecho, pero el derecho subjetivo es la facultad que tiene la persona ya de plantear una acción para que sea cumplido, sea cumplida la norma y la persona responsable de su derecho de alimentos, pues, le cumpla con el pago correspondiente. Entonces, esa es la diferencia entre derecho objetivo, son las normas que lo regulan y el subjetivo se refiere a la facultad de hacer cumplir esas normas. Y muchas gracias. A continuación vamos a conversar sobre este tema. Judith Herrera, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Tengo una duda cuando hablaba de los progenitores comunes. Sí, pudiera ampliarme un poquito del concepto de progenitores comunes que presentó al inicio. Progenitor son los padres. Pero comunes, la palabra comunes, ahí cómo se... Que ambos son papá y mamá. De niño, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Muy amable. Los dos tienen que educar al hijo, ¿verdad? Y orientarlo y protegerlo. Los dos tienen la responsabilidad. Antes de ni establecer esas han sufrido reformas, todos esos artículos, antes decía que el cuidado de los hijos correspondía a la mujer. Pero afortunadamente han sido mejoradas las normas del Código Civil y ahora es de manera conjunta. Ambos progenitores, ambos padres, papá y mamá, ambos tienen como responsabilidad el cuidado y protección de los hijos. Porque antes se decía, a la mujer le corresponde cuidar a los hijos y al papá a ser proveedor. Actualmente ya no. Ambos son los responsables de sus hijos. Gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Por supuesto, las tareas muchas veces se dividen ya por mutuo acuerdo, ¿verdad? Tú haces la comida y en lo que tú haces la comida yo voy a ver a los niños, por ejemplo. Pero algunos que está cansado y no quiere participar en el cuidado de los hijos, tendrá que buscar fuerzas porque también son sus hijos, ¿verdad? Carlos Gilberto López. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Dice que a mí me entra una duda o inquietud, ¿verdad? Acerca de la igualdad de derechos en el tema de la familia. Sí. Si corresponde tanto al padre y a la madre el cuidado de los menores, todo lo que respecta a alimentación y todo lo que contraviene el matrimonio. Entonces, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las mamás siempre demandan pensión alimenticia al papá o al esposo. Sí. Pero en todo caso, si esto se cumpliera, también el esposo tendría el derecho de mandar a la esposa por pensión alimenticia, licenciada, o no. Porque si hablamos de igualdad de derechos, los dos tendrían los mismos derechos, porque tienen las mismas obligaciones también. Muy bien, le voy a contestar. Cuando veamos el matrimonio, vamos a leer una norma que dice que, por supuesto, y esa norma se le da de lectura cuando van a contraer matrimonio. Y dice que el varón debe proveer el sustento para el hogar. Y la mujer va a sostener al marido cuando él esté incapacitado. O sea, si está enfermo, si le dio un derrame cerebral o tuvo un accidente y está grave, corresponde a la mujer a ser la proveedora del hogar. Incluso de cuidar y de asistir a su esposo durante su enfermedad. Sí. Existe la norma legal que lo establece. Y es parte de esa aceptación que se da cuando se hace la celebración del matrimonio. Se da lectura obligatoria a los derechos y obligaciones de ambos contrayentes. Sí. Pero esa es una excepción, licenciada. Por ejemplo, yo he visto damas, con respecto a las damas, es de que han abandonado a sus hijos y los hijos han quedado al cuidado de los padres. Sí. En su totalidad, bueno, algunas damas pues tienen un buen trabajo y todavía demandan al marido. De todo caso, yo diría, bueno, el marido también tenía derecho de demandarlas. Primero porque tienen un trabajo y no están haciéndose responsables de sus hijos, según la norma. No se está refiriendo al medio de prueba. Ajá. Ustedes están estudiando aquí en la carrera. Ahorita les estoy yo enseñando derecho objetivo. Lo que las normas establecen. El derecho adjetivo que yo menciono ahí es la facultad que tiene la persona de reclamar sus derechos. Pero la Constitución Política de la República de Guatemala también le establece la garantía del derecho de defensa. Si la mujer lo demanda, usted tiene su derecho de defensa y derecho a un debido proceso. ¿A qué me refiero? En derecho de familia, los jueces pertenecen al derecho privado. Pero, en derecho de familia, se permite que los jueces analicen el caso específico de cada familia que tiene el conflicto. En el caso que me indica usted, por ejemplo, el esposo es obrero. Él no llegó a estudiar a la Universidad de San Carlos. Y la esposa sí estudió y actualmente es abogada. Ella gana económicamente más que el esposo. Y usted dice, y todavía lo demanda. Pero en el derecho de defensa que tiene ese esposo, puede mostrar con medios de prueba que ella es profesional. Para tener ya práctica y ver ustedes cómo se desarrollan todos esos litigios. Que es muy importante. Pero defensa, por supuesto que hay. Para ambas partes, no solo para un sujeto procesal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Carlos? ¿A eso se refería su pregunta? Sí, licenciada, gracias. Para servirle. ¿Blanca? Perdón, ¿a quién le...? A Karen, Karen Lorena Marroquín, le corresponde ahorita. Karen Lorena Marroquín. ¿Sí? Gracias, licenciada. Buenas tardes. Sí, con lo que usted mencionaba con respecto a lo que a uno le leen en el contrato de matrimonio, ¿verdad? Porque así es. Sí, eso es bien cierto, licenciada, por lo menos cuando yo me casé, sí me leyeron perfectamente todo, pues, y aunque yo me casé menor de edad, era responsable de lo que yo, a lo que yo me iba a meter, ¿verdad? A firmar, pero en mi caso, sí, sí, fue, o sea, él fue proveedor, y no toman en cuenta que uno es ama de casa, pero realmente yo me dediqué a trabajar en la casa, a cuidar a los hijos, y él era el proveedor, pero como él enfermó de cáncer, entonces ahí cambió todo. Entonces ahí ya me tocó a mí, por ejemplo, yo era ama de casa, yo cuidaba niños, y aparte de eso, tenía que cuidarlo a él, todo el proceso que él pasó, los gastos, porque las quimioterapias son caras, y pues él como tenía un negocio propio, pues ya no tenía X, ¿verdad? Entonces fue mucho más caro todavía, pero gracias a Dios, licenciada, yo cumplí con lo que tenía que cumplir de corazón, valer ese derecho, no tuvo él que pelear ni nada. Claro, es porque yo lo hice, igual los gastos funerarios y todo lo que conlleva, de hecho, he sacado adelante a mis hijos, pero sí, lamentablemente yo vi eso mucho en el INCAN, licenciada, eso es cierto, los dejan abandonados o abandonadas, y ahí se pierde toda responsabilidad, ¿verdad? Pero creo que ya va, como decía, en la conciencia de uno, ¿verdad? Igual es en cualquier tipo de proceso, es mejor llegar a un acuerdo, pero pues, como usted dice, a veces no se puede, ¿verdad? Entonces hay que pelear derechos, ¿verdad? Entonces sí, le digo, el ama de casa a veces no es tomada en cuenta como escribió un compañero, y es bien cierto, porque cuando yo iba a pedir trabajo al principio, me preguntaban experiencia, y máxime que en ese entonces yo no tenía nivel académico mejor, entonces no podía aspirar a algo mejor, pues sí, con hijos pequeños, pero sí, licenciada, gracias a Dios, pues, hay quienes sí son conscientes de lo que deben, deben aportar y cumplir, gracias. Sí, y yo la felicito, Karen, porque usted sigue superándose cada día, a pesar de que la vida ha sido difícil, usted ha sabido superar todos esos retos, y lo ha hecho con amor, y es lo que también en la presentación yo recalqué, el amor, una familia con amor lucha en los dos esposos, pero si el amor se acaba, se derrumba, se derrumba, se derrumba el matrimonio, y por supuesto, hace daño a la familia, el hijo siempre quiere tanto a mamá como a papá, el hijo quiere a sus dos padres, el hijo necesita a los dos padres, por eso tienen que casarse enamorados, y mantener ese amor en la familia, no una ilusión pasajera, porque entonces sí es un fracaso, o casarse por interés, porque hay personas que se casan por interés económico, entonces si no hay valores, y si no hay amor sobre todo, entonces fracaso, hay fracaso, pero si hay amor por sus hijos, y por supuesto, hay comunicación entre los esposos, se hablan, se dicen, no me gusta, en fin, pero tienen que hablar, tienen que darse tiempo para comunicarse, tanto entre los esposos, como con sus hijos, si no le hablan a los hijos, si no le hablan a los hijos, es tremendo. Blanca, Elizabeth, buenas, buenas noches. Buenas noches licenciada, solo quería saber si entonces un papá puede demandar a la mamá por pensión alimenticia. No, pero me refiero a si ella, no, me refiero a pensión alimenticia, no para él, sino en el caso de que la mamá abandone a los hijos. Por supuesto, si él tiene la, eso también lo tiene que establecer un juzgado de familia, la guarda y custodia de los hijos a cargo de quién está. Si el tribunal establece que la guarda, están separados los esposos y la guarda y custodia de los hijos, el juzgado se lo entrega al padre y ella trabaja o ella renuncia a la guarda y custodia de sus hijos, porque puede ser que sea la mujer la que diga, yo sé que tú cuidas bien a los hijos y yo no tengo tiempo por mi trabajo y yo firmo otorgándote la guarda y custodia, pues ahí se fija una pensión alimenticia. Lo pueden hacer con mutuo acuerdo o con litigio, depende. Entende. Lionel Cubano, buenas noches. Buenas noches, disculpe. En el caso de que existe una resolución dada por el juez referente a unas relaciones entre papá e hijo, se da la circunstancia en que la mamá, por un berrinche que el niño tiene, no desea que el padre tenga acceso al niño, pero existe una orden de juez. Entonces, ella nunca se comporta en una manera por explicarle de una forma como mediador entre, usted sabe que entre papá e hijo, pues se podrán insistir a veces por un regaño y los niños hacen berrinche. Pero ella no sirve de mediadora, sino ella solo dice, bueno, él no se quiere ir y no se va y listo. Pero a mi parecer eso está malo. Para eso, cuando ella se comporta de esa manera, existe un procedimiento. Sí, por supuesto. Puede acudir al juzgado de familia y explicar que tiene ese problema. Que no está cumpliendo con la resolución judicial que estableció las relaciones familiares. Seguramente en esa resolución que se dictó por parte del juez de familia, que aprobó las relaciones familiares entre el padre y su hijo, existe un día de visita, si es un fin de semana o cada 15 días o cada 8 días. En fin, ahí quedó expresado por escrito. Así es. Y ahí ella está incumpliendo con la resolución judicial, pues usted tiene derecho a acudir nuevamente a ese juzgado de familia y plantear nuevamente ese problema que tiene. Licenciada, y si el tiempo es demasiado corto, ¿cuáles son los factores que influyen o para que en algún momento un juez le otorgue más tiempo al niño con el padre? Depende de la edad. Es un niño de la edad. Porque cuando es muy pequeño, por eso es que necesita más de la madre, la verdad. Así es. A ver si está mamando o en fin, ¿verdad? Entonces, depende de la edad del niño, pero al crecer el niño, ya podría quedarse a dormir por decirle el fin de semana donde su papá. O sea, ya puede irse comunicando más, ¿verdad? ¿Si fuera un niño de 5 años? Ah, ya. Ya se lo puedo. Entonces, pida modificación de relaciones laborales, ¿verdad? Ok. Y si hay incumplimiento a la resolución judicial, pues presente su queja al juzgado familiar. Muy fin, Alí. Yo le agradezco. Sí. Pero si no hacen nada, no están haciendo uso de su derecho de defensa. Así es. Lic, pero para ese procedimiento, en este caso, nosotros los varones necesitamos de abogado. Sí, en todo lo que es derecho civil necesitan abogado. Y en caso de las mujeres, creo. También está el centro de mediación, en el organismo judicial hay centros de mediación para que previo de acudir a un juzgado a plantear una demanda, usted solicita que se celebren audiencias conciliatorias en el centro de mediación. Entonces, puede ser que ahí lo resuelvan en una sola reunión. Hay ayuda de psicólogos, hay mediadores especializados que le ayudan a tomar conciencia a la otra parte, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo voluntario sin ningún litigio más fuerte, ¿verdad? Y las, y las, y las, y las, los acuerdos a los que se llegaron en un centro de mediación tienen los, el mismo peso como los que giran. Pero sí es útil como medio de prueba con, con, con el juez. Sí. Y le, le, le sirve para después plantear su demanda así, si se encupiera con a, con lo que se estableció en la conciliación, ¿verdad? Muy bien, Aline, disculpe. Pero muchas veces en situaciones familiares, al platicar, al conversar, se llegan a acuerdos, ¿verdad? Sin necesidad de ir a un litigio. Los juzgados de familia tienen una gran cantidad de trabajo, es algo tremendo. Se han ido modificando las situaciones, ya se pusieron jueces solo para admisiones, en fin, porque es mucho lo que se ha dado. Demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. Gracias, licenciada, muy fina. Una sugerencia, ¿verdad? Gracias. Le toca a Erika, Noemi y después a Marco de Jesús. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. En el caso de una resolución por custodia, guarda y custodia, en el caso de haberse violado el debido proceso, ¿cuánto tiempo se tiene después de esa resolución para poder venir y apelar esa resolución? Bueno, ustedes van a estudiar su curto de derecho procesal, o sea, para, y ya se dictó una sentencia en fin y tres días para plantear la apelación. En el caso de que la persona no haya sido notificada. No ha sido notificada. Fíjense que en ese caso la persona nunca fue notificada, simplemente llevaba la resolución y ya. No, le voy a contar. Por eso qué bueno que están estudiando derecho. Muchas veces es descuido de los abogados. Usted cuando planteó su defensa, estuvo auxiliada por un abogado. En ese memorial, lo más seguro es que el abogado señaló como lugar para recibir citaciones y notificaciones el lugar del bufete del abogado, la dirección del bufete del abogado. Entonces, ahí llegaron las notificaciones. Si su abogado fue descuidado y él no se dio cuenta de la sentencia y no apeló y cuando se dio cuenta y había pasado el tiempo. Muchas veces los abogados, aquí voy a hablar yo mal de los abogados, pero es lo que pasa. Le echan la culpa al juzgado, le echan la culpa al juez y no le dicen a su cliente, mire, el del error fui yo. Y perjudican al cliente. Por eso hay que aprender bien a hacer el trabajo. Licenciada, pero en este caso, uno de los padres... Perdón, clase, clase de... ¿Qué clase de custodia es? Fue custodia, guarda y custodia. Ah, pero puede pedir usted la recuperación de la guarda y custodia. Ah, muy bien, licenciada. Pero tiene que tener medios de prueba, pero ahora sí busque un buen abogado, un buen abogado que sea eficiente y responsable en el trabajo. Y previo a la demanda, previo a solicitar usted la recuperación de la guarda y custodia, tiene que aportar medios de prueba, donde usted demuestre que va a beneficiar a su hijo el tenerlo usted. Muy bien. Si no tiene medios de prueba, y depende también del niño, el juez va a analizar qué es lo mejor para el menor. Ok, licenciada, en este caso, el testimonio de los niños, ¿podría actuar en contra? Mire, no sé su caso. Por eso los jueces de familia analizan cada caso. Y profundizan sobre realmente cuál es el problema. Licenciada, perdón, y en el caso de que el problema esté en el interior del país, ¿se podría iniciar el proceso desde aquí de Guatemala? Sí se puede, a través de despacho le van a notificar a él, pero le va a llevar más tiempo. Nosotros trabajamos en los tribunales, les van a enseñar en procesal civil lo que es un despacho. Quiere decir que el juez de aquí, de la capital, va a enviar, nosotros utilizamos ya la vía electrónica, se le manda al juez de paz de la localidad para que vayan a notificar. Nosotros se le llama despacho, despacho judicial. Muy bien, licenciada. A través del sistema de diligencias judiciales se notifica al lugar donde se encuentra la persona. Gracias, muy amable, licenciada. Para ser libre. Licenciada, mi duda era sobre... La carrera es muy interesante y mire, se aprende de todo. Marco de Jesús. Licenciada, buenas noches. Mi duda era, por ejemplo, a veces pasa que cuando existe un divorcio, las madres toman el hecho de empezar a difamar al padre frente a los hijos. ¿Puede existir una demanda o un tipo de acto judicial por parte del padre hacia la madre por ese tipo de acciones? Porque pasa que se divorcian y después los hijos por X... En derecho civil todo es probado. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Si tiene pruebas, puede plantearle la queja al juez de familia. Gracias. De nada. Andrea, Andrea, buenas noches. Hola, licenciada. Disculpe, buenas noches. Solo mi pregunta era porque yo no me realicé el examen. El examen... Usted no estaba al inicio de la clase. Yo informé que el examen extraordinario tuvieron que solicitarlo a la coordinación y lo voy a realizar el próximo jueves a las ocho de la noche. ¿Este jueves? Sí. Ah, va. A las ocho de la noche. Gracias, licenciada. Muy bien. Leonel Ubaldo, buenas noches. Gracias, señor. Disculpe, Lick. Eso es lo que mencionaba usted con una compañera. Sobre la forma de trabajar de los licenciados es algo bien delicado. Sí. Porque a la hora de presentar las demandas, hay unos que se pasan así bien de... Son bien pilas. Entonces, se actúan de manera predeterminada. En mi caso, cuando presenté la demanda o denuncia para relaciones familiares, yo le entregué todos los datos al licenciado referente a la señorita, la mamá de mi hijo. Y se da la casualidad, ¿verdad? De que ya cuando ya estaba el proceso y todo, a ella la declararon en rebeldía. ¿Por qué motivo? Ya cuando empezamos a averiguar, fue porque, en teoría, él anotó la dirección de ella en el bupe de él mismo. Sí. Y nunca la notificaron a ella en su casa ni nada. No, porque la ley dice que en derecho procesal civil y mercantil les van a enseñar a ustedes que en el primer memorial inicial tiene que señalarse dentro del perímetro que establece la ley o el bufete de abogado como lugar para recibir notificaciones. Actualmente existen incluso que tienen que señalar un correo electrónico donde le van a notificar a los abogados. Mire, ser abogado litigante, por supuesto que es una gran responsabilidad. Y tienen que estar atentos a los juicios que tienen bajo su cargo. Yo les he creado. Tienen plazos procesales para poder impugnar. Y si no se pronuncian en las diversas etapas procesales, hay un debido proceso garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y los abogados a llevar un juicio tienen que ser muy cuidadosos de las etapas procesales. A eso también le llaman procuración de cada juicio, de cada proceso que tramitan. Es la procuración del juicio. Los abogados son directores y procuradores del proceso. Si no cuidan las etapas procesales, pueden perder los juicios. Fíjense que eso le sucedió a ella. Ella tenía intención de oponerse y a la larga terminó la resolución del juez, terminó siendo declarándola en rebeldía. Y también tuvo que, también dictó él de que tenía que pagar gastos procesales. Algo que yo realmente no deseaba que llegara así, pues, o sea, eso. Yo no tenía ninguna intención de quedarla declarando. Pero no comprendo cómo se dio eso de que se le notificó a ellos en su oficina jurídica. Pero ella nunca lo supo. Y ella, cuando sintió, ya iba al proceso bastante. Pero no es culpa del juzgado. Es del abogado. Es del profesional que tiene a su cargo la dirección y procuración del proceso. Muchos abogados, como las personas no saben de derecho procesal, no han leído ni la Constitución Política de la República de Guatemala. Los abogados le echan la culpa al juez. Es que el juez fue vendido. El juez es el culpable. Esa jueza le han de haber venido a hablar. Miren, eso no es cierto. Nosotros trabajamos y tenemos una supervisión de tribunales que nos revisan los procesos. Estamos bajo fiscalización constante todo el tiempo. No solo en el trabajo, sino también en lo personal. Cada centavo que entra a nuestras cuentas bancarias, todo está fiscalizado. Licenciada. Es un trabajo que lo amamos, nos gusta, es un servicio que damos con el trabajo que realizamos. Licenciada. Licenciada. Sí, Edna. Buenas noches. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, le escucho. Únicamente quería responder un poquito en parte a lo que preguntan los compañeros en relación a las notificaciones. Nosotros en el trabajo tenemos muchas personas que llegan con este problema, que llegan a decir que no se les notificó, que ellos quieren que se vuelva a abrir su caso, porque hay muchas pruebas para poder seguir con la investigación. Pero, lamentablemente, se da que, como usted lo indica, los abogados que las personas contratan, y algunas personas pues no tienen para pagar abogado, nunca les dan la información que es. Y si les llegan las notificaciones, en las notificaciones les dan un plazo de 10 días para que se opongan a lo que les están diciendo, ¿verdad? Si se va a desestimar el caso, si se va a archivar, pero sí se les notifica a las personas. No, es que las personas ya no vivan donde pusieron la dirección, pues ya es otro problema, otros cinco centavos, diríamos, ¿verdad? Yo les hablé del domicilio contractual. Sí, correcto. Los que llegan con el domicilio contractual, ese es el que prevalece, ¿verdad? Eso se los expliqué cuando desarrollé el tema del domicilio, ¿sí? Sí, y entonces, pues, la verdad, es bien difícil, es bien complejo eso, porque las personas a veces quieren que, a fuerza, decir, pues, que cierta institución no ha trabajado, no ha hecho nada, Ah, pero los abogados, los abogados tienen mucho que ver y uno se da cuenta qué tipo de abogados llegan ahí con las personas, ¿verdad? A veces las personas, pues, me imagino que hacen el esfuerzo por pagar un memorial que también lo pueden hacer ellos a mano, Pero, lamentablemente, se da eso, ¿verdad? No informan a sus clientes, es triste. Por eso, también, si van a encomendarle su trabajo a un abogado, hay que estar bien seguros que está siendo el abogado, tener identificación cuál es su número de juicio, en qué juzgado está, incluso ustedes mismos pueden ir a preguntar cómo va el avance de su proceso. Y qué bueno que están estudiando Derecho, porque así van a comprender, ¿verdad? Qué está pasando. Con mucha pena, pero tengo que dejarlos, porque tengo que atender la otra sección. Muchas gracias. Muy bien, vamos. ¿Cómo es Sergio Armando? Gracias, Lidia. Feliz noche, Lidia. Feliz noche. Feliz noche.